Se trata de una ordenanza que está en vigencia desde el año 2008, que en realidad lo que hace es acogerse a las leyes, tanto nacional como provincial, que prohíbe la venta de anteojos de cualquier tipo, concretamente lo que prohíbe es la venta de cualquier artefacto que se interponga entre la visión o delante de la visión del ojo humano, sea este tanto correctivo, en el caso de los anteojos con aumento, o en el caso de los protectores de rayos ultravioleta, es decir, los que se conocen como anteojos para sol. Y en realidad lo que hemos hecho es actualizar la ordenanza, por un lado porque había quedado vieja en cuanto al monto de la multa, en aquel momento los legisladores comunales de entonces decidieron poner un precio fijo que era de 100 pesos para la primera multa, monto claramente hoy quedó desactualizado, así que lo que hemos hecho es poner en unidades multas el valor de cada una de estas infracciones, la unidad multa va variando porque se explica con un porcentaje de determinado sueldo de un empleado municipal, hoy una unidad multa ya está en alrededor de 3.000 pesos, así que en el caso de la primera infracción, la justicia contravencional podrá disponer la aplicación de una multa económica de entre una y cinco unidades multas, que después tiene un incremento progresivo en atención a las veces que se vaya reiterando la infracción. Y lo que en aquel momento no estaba previsto en la ordenanza, reitero, año 2008, es que además también, igual que en todo el país, está prohibida la venta en puestos callejeros, concretamente en cualquier lugar que no sea una óptica habilitada oficialmente por los estamentos que en este caso a nivel provincial y nacional son los que se encargan de habilitar este tipo de comercios en atención a que se trata de una cuestión que tiene que ver con la salud. ¿Cuándo se comenzaría con los controles? Bueno, en realidad nosotros estamos tratando el tema en comisión, particularmente espero que en la presente semana la comisión respectiva pueda lograr el despacho necesario para después poder tratarlo en el recinto, si no es la semana que viene seguramente será la que viene, con lo cual supongo que en pocos días estará ya en vigencia la ordenanza reformada y una vez girada el Ejecutivo, bueno, inmediatamente se podrán llevar a cabo los controles. Teniendo en cuenta todos estos años que han pasado hasta aquí y que el control evidentemente no está, porque en todos los puestos ambulantes se pueden ver los anteojos, ¿es el tiempo para llevar a cabo justamente esto que parecía haber quedado en el olvido, digo, por el momento económico de la salida de una pandemia? Yo entiendo que sí, por un lado reitero, a ver, estamos hablando de una cuestión de salud, si a lo que nos referimos es a quienes venden, entre otras cosas, anteojos en la vía pública, bueno, me parece que en todo caso habrá que avanzar explicando primero la necesidad de impedir la venta de este tipo de mercaderías, porque reitero, tienen que ver con la salud, no es lo mismo la venta de los otros artículos que por ahí podemos conseguir o que se ofrecen en la vía pública, pero aquí estamos hablando de algo relacionado directamente con la posibilidad de dañar la salud de las personas. Y nos parece que es inoportuna la ordenanza que se quiere aprobar, que está pensada para cobrar una multa entre 15.000 y 20.000 pesos a quienes vendan cualquier tipo de anteojos, estéticos, gafas, por supuesto que la comunidad senegalesa está directamente relacionada con el asunto. Y en este contexto de pobreza, de un 40%, donde también hay tanta gente vendiendo pastelitos, pan casero, churros, nos parece que se la están rebuscando como pueden. Creo que es una ordenanza que viene de concejales que andan mucho por el centro, poco por los barrios, entonces se detienen en micro realidades, cuando hoy la población le está pidiendo trabajo, vivienda, seguridad, salud, y no logramos entenderlo porque ya es una legislación nacional vigente. Y en toda la Argentina, si estamos en un contexto de pobreza que llega al hambre, entonces creo que tenemos que poner el foco en otra cosa y que podría ser incluso una catástrofe hoy salir a cobrar multas a personas las cuales lo necesitan para vivir. Yo creo que hoy cualquier ciudadano que realmente necesita un estudio oftalmológico y algo para la visión serio no va a un puesto en la calle, va al oftalmólogo, va a hacerse sus anteojos en una óptica, de hecho no presentan ningún caso clínico, es decir, que solo se basan también en argumentaciones del colegio oftalmólogo con quien quieren quedar bien y además el argumento principal es básicamente económico. Pensando en que se apruebe puede llegar a provocar enfrentamientos entre aquellos que estén controlando y los dueños de estos puestos ambulantes? Sí, yo eso no tengo ninguna duda, realmente generar un conflicto entre fuerzas del orden y la comunidad senegalesa realmente no es algo que uno quiera ver, más hay gente de trabajo, nadie quiere estar en la calle vendiendo, nadie, es una cuestión de necesidad. Ojalá los políticos que gobiernan nos ofrezcan vivir en una ciudad del primer mundo donde sobre el trabajo, donde haya industria, donde sobre las oportunidades laborales, pero esto no existe, esto en realidad cada vez se extiende más la pobreza, los barrios de emergencia, entonces a veces no es uno que no quiera salir de esa situación y más la comunidad senegalesa que cumple horario y cualquiera los puede ver trabajando día y noche. Y la venta de ambulantes yo hace como 10 años, más o menos, que estoy acá en Río Cuarto, vendiendo acá en la calle, mismo puestos que siempre, en el boulevard, acá siempre. ¿Y cuántos son? Y más o menos, éramos como 23, pero ahora muchos se fueron a Senegal, otros en Europa, como el tema del país, porque la venta está muy abajo y no alcanza para vivir acá y ayudar a la familia, así que muchos se fueron casi, quedando algunos como 17, 18. ¿Han escuchado algo esto de la prohibición de los anteojos, las ventas callejeras, que no es solamente de estos puestos, sino hay un montón en el país, se le han notificado? Sí, 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 lo vi a la noticia, la otoría, y nosotros tenemos un grupo acá, y justo mandamos en el grupo, mostramos la noticia a todos, así que para que se cuiden con los lentes, que no pongan más, porque está prohibido y todo eso. Y los chicos también respetaron eso, pusieron, por ejemplo, unos dos, nomás tres en la mesa, y por ahí dos pies lo van a dejar también, no lo van a usar más. ¿Y tenían mucha venta de eso? La gente sí usa lentes, porque te dicen que los lentes tan caros, no sé, usan un poco lentes, pero este año todavía tranquilo, no vimos la venta mucho de lentes ni nada de eso. O sea, ¿qué le idea es que cuando se acabe el stock no venderlos más, si está esta prohibición? Así es, si dicen que no lo vendemos más, y bueno, no, no, estamos, somos extranjeros acá, no queremos molestar ni hacer cosas que van a decir que los senegalés, tal, tal, así no... ¿Para no sufrir el desalojo? Sí, no nos gusta eso, venimos para trabajar, si nos lo permiten, nada más. Todo el mundo sabe los senegalés cómo son, trabajan y están en su casa. No, 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 no quieren ver nada de molestar, ni quilombo, ni nada de eso. Diez años, pero cero quilombo. ¿Ayer es muy difícil vivir en Senegal? No, lo que pasa es que es una costumbre de los senegalés, viste, nacimos en eso. Yo, mi viejo, estuve en Estados Unidos 17 años, haciendo inmigrante. Es algo que nacimos y viajamos, no es que hay muchos problemas ni nada de eso, es que es un costumbre, viste, que te dije que hay unos que se devolvieron, porque ven que si van allá y van a tener los mismos, van a trabajar también y ganar algo. Por ejemplo, antes sí, acá rendía mucho, se vendía y la plata estaba bien. ¿Alcanza para mandar plata hacia Senegal? No, la verdad que no, por el tema de esa plata que está cada vez peor, no alcanza mucho. Viste, por eso te digo que muchos se viajaron, se fueron de acá.